Y en redes sociales se hizo viral un video donde unos policías buscaban sancionar a un adulto mayor, un vendedor informal, tomándolo por la fuerza en el centro de Bogotá. Fue tanta la indignación que generó entre las personas que vieron este hecho, que el propio comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá ofreció disculpas públicas al señor Néstor y a su familia. Estamos cumpliendo nuestro trabajo, pero no era la forma de hacer ese procedimiento. Entonces, por eso le pido excusas en nombre de todos los policías, de todos los policías. Por eso hoy venimos aquí a acompañarlo y a decirle nos equivocamos, tenemos que mejorar. Desde la Secretaría de Gobierno, por orden de la Alcaldía, lo buscaron para ofrecerle atención integral. Señor Néstor, cuéntenos, ¿qué le sucedió? Pues que yo iba caminando y la gente me empujó y me volvió el carrito. La propia alcaldesa rechazó lo sucedido. A don Néstor le quiero mandar un abrazo, yo estuve muy pendiente de ese caso. Ese es un caso de abuso policial. Don Néstor, le pido excusas, le mando un abrazo. Nuestro equipo de la Secretaría de Gobierno lo ubicó, lo buscó, le devolvimos su carrito, le tenemos que reponer sus gafas. Ya denunciamos a ese policía. La situación de don Néstor y la indignación generada escaló a nivel nacional. Nosotros rechazamos categóricamente esas actuaciones, hemos pedido que se adelanten las investigaciones disciplinarias y se proceda con rigor. Noticias Capital consultó a la organización Temblores, que le hace seguimiento a casos como este, donde se denuncian abusos por parte de la policía. Y al día de hoy hemos documentado y registrado más de 50 casos de violencia y abuso de autoridad. En el año 2017 y 2018 registramos que al menos 27 mil hechos de violencia física fueron cometidos por agentes de la Fuerza Pública contra la ciudadanía. Aunque no se podría generalizar por el proceder de dos uniformados que atendieron el hecho, organizaciones de derechos humanos solicitan reforzar la capacitación para los miembros de la institución en general.